C. Y tres dígitos, 0, 1 y 2. Determina el número de contraseñas que se pueden generar usando todos los elementos anteriores sin que se repita. Gracias. Ah, ya me acuerdo de este ejercicio. Chicos, este ejercicio no se puede hacer. Es un ejercicio que tiene un error. No miento, no es este, no es este. Pila, perdón, no es este. Es otro que es muy parecido. Este, ya, siguen, siguen. Perdón, disculpen. Espero sus respuestas. Gracias. 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 ¿Qué fue, niños? ¿Qué fue, niños? ¿Niños? ¿Muchayos? 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 Ok, chicos, vamos a ver, por aquí tengo varias respuestas. Ok, son respuestas encontradas. Ok, 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 ok. Ok, ya, señorita Ibarra, señorita González, cualquiera de las dos. Ok, ¿cómo sacaron esa respuesta? A ver, explíquenme, cualquiera de las dos. Mientras tanto voy a anotar el que participó. ¿Qué fue? Ok, ya está. ¿Qué fue chicos, chicas, niñas? Ya está. Ok, ya multipliqué 6 por 5 por 4, por 3 por 2 por 1, por sobre 3 por 2 por 1. Ok, ya, ok, muy bien, ya, eso multiplicó. Ya, aquí hay algo súper interesante, mis queridos muchachos. Ah, el truco en este ejercicio es que les confunden. Simple y sencillamente les confunden, ok. ¿Por qué? ¿Por qué me dirá usted? Porque lo que dice es que yo he escogido 3 letras y 3 números. Ok, 7 Ibarra, usted hizo lo mismo, ¿no es cierto? Ya, miren lo que sucede. Esto es simple y sencillo, ok. Ay, ya me quité la cámara. Ya, ahora sí. Esto es súper sencillo, mis queridos chicos. Dice que tiene 3 letras A, B y C y tiene 3 números. 1, 2 y 3, ok. Sí, 3 letras y 3 números. Ya. Pero, no les dice un orden específico, solamente dice que toma todas las letras y todos los números. Ok. Dice cómo se combinarán todos, en su totalidad. Ok. Así que esto, mis queridos muchachos, no es una combinación. Es una permutación. Ok. Entonces, como tenemos 6 dígitos, el primero puede ser cualquiera de los 6. El segundo puede ser los 5, porque aquí ya se quedó 1. El tercero puede ser los 4, porque aquí ya se quedó 1, ¿no es cierto? En el otro 3, 2 y 1. Entonces, 6 por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. No tiene que dividir para nada, ¿por qué razón? Porque no está cogiendo grupos de 3. Ok. No está cogiendo grupos de 3. Está cogiendo todos los elementos. En el ejercicio dice, clarito, dice, usando todos los elementos. Eso quiere decir que usted puede hacer esta combinación, o puede ser A, 1, 2, 3, B, C. Ok. O puede hacer A, 1, B, 2, C, 3. También es una combinación. O puede hacer, qué sé yo, A, B, 1, 2, 3, C. Como sea, ok. O puede ser A, 3, B, 2, C, 1 también. Entonces, cualquiera de estas combinaciones es factible. Ok. Pero siempre cogemos los 6 elementos para generar la combinación. Entonces, es simplemente 6 factorial. Total, 720. Ok. Pero, profe, a mí me salió 120. 120, claro. ¿Por qué? Porque el ejercicio está diseñado para que usted se equivoque. Para que usted diga, ah, es una combinación. Entonces, es N factorial sobre R menos N factorial. Entonces, aquí le queda 6 factorial sobre 6 menos 3 factorial. Y en total es 6 factorial sobre 3 factorial. Y ahí le sale 120. Claro, cayó en la trampa. Ok. Cayó en la trampa. Pero, chicos, eso quiere decir que usted tiene que leer un poco mejor el ejercicio y entender qué es lo que le pido. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Duda, duda. Ya. Ya. Vamos con el siguiente ejercicio, chicos. Ok. Este es facilito. Vamos a ver si es que lo logran. Recuerden que tenemos aquí participación en clase y muchos no han participado en clase. Así que posiblemente se vayan con un cero. Vamos con el 11. Profe, 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 ¿quién no ha participado en clase? Aviles, Ariel, Cárdenas, Dorian, Crespo, Daniela, Largo, Montenegro todavía no está, 10 no está, Orozco, Padilla, Paredes, Segovia, Tapia, Torres, Duxa, Vilca, Bisuete, Yar y Aviles. Son los que no han participado en clase, no me han dado respuestas. Así que posiblemente ellos se vayan con cero en participación en clase. Así que pilas, chicos. ¿Cuál de todos los Aviles, Elice? Aviles, Alan. Yo ya he participado, Elice. No le tengo registrado. Participe de nuevo, pues, ¿cuál es el problema? Si ya participó una vez, puede participar otra vez, no sé. Vamos, chicos, respuestas. Ya deberían tenerlas. La sucesión permite generar códigos. Vamos. Ajá, tengo dos respuestas. Ok, ok. Quieren reivindicarse por ahí. Ajá, muy bien. Y ahí tengo... Ya. Vamos, chicos, vamos. Otra respuesta más. Ok, tengo otra respuesta más. Ya, listo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Muy bien, señor Iar. La respuesta correcta, chicos, es 162M. ¿Por qué? Es decir, la número 4. ¿Por qué? Porque si usted se fija B... Se fija y ve. Para llegar al 18, ¿por cuánto... ¿Qué tiene que haber aquí? Multiplicar por 3, ¿no es cierto? 6 por 3, 18. Para llegar al 54, ¿cuánto debe hacerlo? Igual, por 3. 3 por 8 es 24, más 30 es 54, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Multiplicar por... 3, ¿no es cierto? 54 por 3 es 3 por 4, 12, ¿no es cierto? 162. Ahora, tengo de respuesta, opciones de respuesta, estas dos. Que son 162L y 162M. Ahora, la pregunta es, ¿cuál... Escuchárame muy bien. ¿Cuál... Q-A-L... ¿Cuál... Es la respuesta correcta? Vamos con las letras. Tenemos D, ¿no es cierto? D... Y nos saltamos a la G. ¿Qué quiere decir? D, E y F. Es decir, son dos letras que están aquí en el aire que nos escriben. ¿No es cierto? Comenzamos con el G. Vamos H, I... Y viene la J. ¿No es cierto? Tenemos K y L. Y al final llega la M. Es por eso que es la cuarta respuesta. 162M. Así de facilito. Listo. Vamos con el siguiente, mis queridísimos muchachos. Ok, ¿dónde estoy? Aquí estoy. ¿Qué me dice por aquí? ¿Qué me dice por aquí? Sí, ya le puse, ya le puse. Ya. Vamos, avancemos. Ok, miren, este es interesante. Después de un tiro libre en un partido de fútbol, la pelota sale de la cancha y cae por una pendiente. En el primer segundo recorre 5 metros, en el segundo segundo recorre 10, en el tercer segundo recorre 15 y así sucesivamente. ¿Cuántos metros recorrerá la pelota al décimo segundo? Vale, 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 vale. ¿Cuántos metros recorreran del cuidado? Sí. ¿Cuántos metros recorreran del cuidado? Sí. Sí. Ok, ok y ok, muy bien esas tres respuestas están Aguilé y Sandré ya ok, muy bien muy bien chicos, muy bien muy bien, muy bien perfecto ¿Cuál es la respuesta? bueno, este ejercicio es facilito la respuesta es 50 metros ok ¿Por qué? porque el primero dice que recorre 5 y es múltiplo de 5 5, 10, 15, 20, 25 30, 35, 40, 45 y 50 la respuesta es el número 3 ok ya ya vamos con uno más avanzaremos uno este es facilito vamos chicos en la tabla se observan las prendas que tiene Nancy en su closet si se escogió una prenda al azar ¿cuál es la probabilidad de que Nancy elija el pantalón de color negro? dele tienen un minuto así mismo ¡Gracias! Gracias. Ok, tenemos respuestas. Vamos a ver. Ok, ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Opción 1 dice, vamos a ver, déjenme ver, porque no lo he visto todavía. Negro, 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 pantalón negro. Sí, perfecto. Perfecto, chicos. Sí, no es cierto. Posibles sobre totales, ¿no es cierto? Entonces tenemos, muy bien. Perfecto, chicos. Perfecto. Bueno, vamos a, les voy a anotar la participación. ¿A quién? Mataylo ya está fuera de la participación. No se ha participado. Ok, Figueroa ya está. Ibarra ya está. Muy bien, señor Padilla, en toda la participación. Listo, chicos. Los demás también anotados. Muy bien, chicos. Entonces, así terminamos, concluimos el día de hoy. Muy bien, recuerden, después de recreo tenemos la prueba. ¿A qué hora será? A las 10 y media. Ok, tienen este chance para seguir estudiando. Y nada, pues. Que Dios les bendiga, chicos. Nos vemos la próxima mañana. Porque de aquí no nos vemos, ¿no es cierto? Solo les publico la prueba, ustedes dan la prueba y ya, ya. Esperemos. Listo, chicos. Gracias. Cuídense mucho. Bye.